El Instituto Cultural de México en Miami presenta la exposición colectiva Símbolos y Realidades, con obras de los mexicanos Cisco Jiménez, Leonardo Díaz, Jorge Patrón y Alejandra Mendoza, en la cual los artistas revisan el acercamiento a la realidad a partir de imágenes cotidianas. Los elementos de las obras se revitalizan y convierten en fórmulas simbólicas que invitan al espectador a usar la imaginación, dejándose llevar por la Asociación de Imágenes. La muestra, compuesta por 20 piezas y que estará durante un mes, fue inaugurada por el Cónsul de México en Miami, José Antonio Zavalgoitia. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.